... Al momento nos encontramos aquí en el Distrito Municipal 12, zona sur de la ciudad. Hay 58 casos de dengue aquí en el Centro de Salud Fortaleza. Entonces, así que por ese alto índice se le está dando la prioridad a este Distrito Municipal, donde también posterior se va a dar con la continuidad con el Distrito Municipal 13. Estamos procediendo con el personal del Departamento de Prevención y Control de Plagas. También pedimos a toda la ciudadanía en general de que realicen la destrucción de criaderos. Ellos mismos en su momento nos pueden ayudar poniendo en la basura lo que viene a ser botellas, botellas vacías, tapas de botellas, cáscaras de huevo, todo aquel recipiente donde se acumula el agua, para que así evitemos la proliferación del mosquito y podamos estar más tranquilos en casa. Su gobierno municipal está trabajando sobre todo el suscrito que está con ellos de manera personalizada y cuando pase la máquina de fumigación que abran sus puertas, sus ventanas, para que el producto entre y su casa esté libre de mosquitos.